Gente, quiero mostrarles algo. La Lima Verdera, la Lima Criolla, acá desde el centro de Lima, desde uno de los edificios más altos, justo en la esquina de, como ven, Wilson y Colmena, o Garcilaso de la Vega y Nicolás de Fiorona, como ustedes quieran verlo. Miren, de acá se ve el mar todo. Esta es la Verdera de Lima, no, Lima no es solo Mirasol, es Barranco, es esto. Lima Histórica, y también quiero mostrarles algo. Y del otro lado tenemos, pues miren, más Lima. El Real Lima. Lima es not only Miraflores and Barranco. Lima is, it's downtown. El Cerro San Cristóbal. Los gallinazos volando. Ahí está el centro psíquico. Por allá, para la injusticia, o de la injusticia. Por allá ven la Plaza Martín a lo lejos. Es increíble. Tanta historia, esa ciudad. Ojalá que, pues, que revoloricemos con lo que tenemos. Porque Lima no solo, como digo, no es Miraflores o Barranco. La verdadera Lima es esta. Su esencia, el criollismo, su centro histórico. Bueno, pues, gente, ahí nos vemos.